muchachos les presento este juego hermoso winning eleven 7 pero este es un parche que trae clubes latinoamericanos un juego añejo que ya no se encuentra en la red ahí están los editores un juego añejo que ya no se encuentra en la red que maravilla muchachos dice que winning eleven 8 pero esto es a base de winning eleven 7 ustedes ya saben lo que trae el winning eleven 7 la master que es una belleza las copas la liga acá podemos ver nóminas miren los equipos de quizá la liga colombiana de méxico toluca chivas pumas américa aquí de brasil santos abocaetano necaxa pachuca cruz azul corinthens flamengo sopaolo cruceiro palmeiras de perú esportivo cristal cienciano alianza lima universitario gremio aquí uruguay peñarol nacional chile cobreloa colo colo ecuador deportivo quito barcelona solo clubes solo clubes aquí los de europa paso rápidamente inglaterra francia Italia Italia España 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 Shri Máximo nivel El arquero Héctor Walter Burgues Andrés Pérez Belmer Aguilar Esteban González Omar Guerra Carlos Castro Este es Víctor Hugo Montaño Jorge López Caballo Martín Pérez Lindo Me acuerdo muchísimo a este equipo Capitán Bonher Mosquera No, qué belleza Chachos, qué belleza Este vio para él Andrés Pérez Andrés Pérez que marcaba unos balazos De media distancia Jorge López Caballero Goles de tiro libre Víctor Hugo Montaño Que salió a Francia Omar Lin Pérez Lindo Carlos Castro Omar Guerra Edwin Ríos A ver, a ver Roger Cambino Tiene que jugar como sea Bonner Esteban González Delmer Roger Cambino Omar Rodríguez No es porque sale como portero Álvaro Anzola Letar no suplente Véctor Walter Miren el Deportivo Cali Con Carlos Castillo Tresor Moreno Julián Telles Mayer Candelo Caracho Domínguez Freddy Hurtado Buenas tardes Soy Guillem Balague Pro Evolution United Contra Pro Evolution United Roberto Martínez Se une a mí En la cabina de comentarios Buenas tardes Roberto Gracias Guillem Es un placer estar aquí Pro Evolution United Tendrá que luchar bien duro Para ganar Roberto ¿Puede haber dos equipos Tan igualados? No lo creo La diferencia es tan fina Como papel de tu madre Parece que vamos a tener Un gran partido ¡Gracias! Este es el momento De las fotografías protocolares Bueno, vamos al fútbol Lo que quiero es que salga Así Listo Vamos, vamos El clásico añejo El fútbol colombiano Millón estuvo a un pelo A ir a la final Partido recordadísimo En el campo Contra el Deportivo Cali Vamos a ver Especial Aquí hay como jugadores De diferentes temporadas Por ejemplo Carlos Castro Carlos Castro Ya no estaba en ellos Este es el eterno capitán Bonan Máscara Jorge López Caballero De la Selección Colombia Martín Pérez Lindo Los uniformes son espectaculares De verdad que sí Está López Caballero Está López Caballero John Belner Aguilar Venga, a ver si la paras Ah, ¿qué te pareció ese gol? Bueno, que bien Solo fue debido a una precisa colocación Increíble cabezazo Estará contentísimo con esa entusión Sin saltar Si es posible Esperemos que pueda marcar otro Durante el primer tiempo Y así poder jugar Tranquilamente Amigos De la Selección Colombia Se ha vuelto a fallar En el enésimo gol Y este habría sido de ese sitio Amigos Amigos De Lempi Castillo Oh, en Millos Varios que están ahí En el Cali Jugaron en ¡Uy, uy! No, hombre Y Julián Telles Hablando de los que jugaron En Millos Y el matador Julián Telles Telles Mayer Candelo También Esta es la culpa La culpable es El uruguayo Héctor Núñez Que sigan el gol Que les ponga por delante Torsal Cuatro Tienen un jugador Arrimado Impresivo López Caballero El detalle Esas gafas Hay un jugador En ataque Se recuperan Muchos balones Suba a la izquierda Recupera el esférico Torsal Trece Torsal Veintitrés Y el balón Se jugará Desde la bala ¡Vamos! Omar Guerra Es llego en Ecuador Artísimo tiempo ¡Vamos! ¡VanAH! ¡Vamos! Carlos Castro Se le marcó un golazo al Deportivo Cali De media distancia Tiene un jugador en punto Despieza la jugada, vamos a ver las posibilidades Más del candelo Recupera el balón, saque de balón Dorsal 2 Pasa en profundidad Balón en profundidad a la izquierda Que recibe sin la posición Entra el balón, alicia peligro Más del partido Uy, penalti Malti Andrés Pérez Locorel Uruguayo Héctor Walter Burgues Se estaba sintiendo la presión Ahí no dio indicio Veamos esta jugada una vez más Es fácil perder la concentración en estos momentos Esperemos que se mantengan como bloque El que le envía castillo Bien, Boner Boner, Ahmed, Mosquera Jugada con más partidos en la historia Más de 400 Más de 400 Para controlar la situación ¿Qué está haciendo? Se le ha entregado al borde del área Oportunidad para la igualada La golpea bien Ah, qué gran parte Pero un tiro fue horroroso Dorsal 1 Dorsal 4 Pasión larga hacia la derecha Pro Evolution United No está conectando bien entre líneas Se ve que hoy tiene el pie torcido Bueno, lo último que necesitan Es perder la cama Han de construir su juego Desde abajo Y con pasos pocos Controla el esférico Dorsal 3 Ronaldo ¿Qué oportunidades hay desde aquí? Dorsal 3 Vamos a volver Dorsal 14 Carlos Castro Andrés Pérez Uy, uy, uy Uy, uy No, 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 no Vuelve es muy llantelos otra vez Cuando quedan minutos escasos para el final del primer tiempo Pro Evolution Ha metido el gol del empate Dorsal 9 Marca su segundo gol del día Viendo como juega Yo no descartaría un tercero Venga, a ver si lo paras ¿Y qué es lo que piensas del gol, Roberto? Bueno, tengo muchos remarques en el final Por ejemplo Para mí la defensa Pecó de no atacar el pase Sí, pero Marqués El matador Y si siguen así Pronto se verán por delante en el marcador Andrés Pérez Andrés Pérez ha sido el Deportivo Cali Curiosamente Jugador bogotano De una media distancia tremenda Marca unos goles brutales De media distancia Envío largo al frente Buen toque de cabeza Uy, eso es Falta Toca en largo hacia adelante Peinó el balón Ronaldo Dorsal 13 Vamos No, árbitro Y este es el final de la primera parte Pro Evolution United 2 Pro Evolution United 2 Bueno, Roberto ¿Qué opinas del primer? Ya estamos en el segundo tiempo Bien, Roberto ¿Qué crees que puede pasar en este segundo periodo? Tienen que salir a parar el gol con Marquez Asciano Sí, confiamos en su capacidad de golea Bien, Roger Recoge el portero la pelota suelta Uruguayo Amarilla, amarilla, amarilla Esto seguramente es una falta Esto es una amonestación Dorsal 3 Dorsal 23 Dorsal 13 Pasa el balón Ronaldo Tiene espacio Corta el pase Balón dividido Dorsal 4 Dorsal 2 Se encuentra con el balón De ran De ran La envía fuerte y lejos Esa es una defensa con un corazón Tiene razón No hay forma de que no ganaran De ese primer Martín Pérez Ligre El balón salió fuera Vamos, de ran Omar ¡Uff! ¡Belbert! ¡Vamos, Bonner, 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 Bonner! ¡Qué hot travel, que tremendo! ¡Bien niños! Pérez, Mingo. Omar, Guerra. Omar Guerra. Omar Guerra. ¡Carlos Castro! ¡No hombre, que ven! ¡Ataque! Omar Guerra. Sigue Omar. Jorge López. Dorsal 23. Eso debe ser falta. Atrapo el balón. Le pasa por encima. Dorsal 3. Dorsal 3. Dorsal 3. La defensa es una muralla. La ha recuperado de nuevo. Lo intenta una vez. No, disparo. La despeja. Pro Evolution United. No ha empezado mal. Toda la segunda parte. Vamos a poner. Bueno, el resultado aún es muy... Llegan con Salis. Lo último que necesitan es un gol en contra. Veremos si pueden hacer algo para ponerse por delante la marca. Dorsal 18. Te lo indicaste y llora rápido. Se lleva la pelota. Dorsal 14. A su izquierda. Te daño, Gonzalo. Víctor, un buen daño. Dorsal 18. Carlos. Dorsal 7. Es un disparo. Le da la pelota al compañero. A ver, cambios. Jair Ramírez. Don Martín. Pérez lindo. Pérez lindo ese apellido. Vamos, Carlos Castro. Pérez lindo. ¡Qué golazo! ¡A la enterró! ¡Revolution ha conseguido ponerse de nuevo por delante! ¡Sí, Guillermo! En partidos como estos, los errores, por pequeños que sean, se pagan. Esperemos que se mantengan concentrados. La controla. Dorsal 9. Dorsal 23. Vamos a ver qué va a hacer desde aquí. Pro Evolution United lo está haciendo muy bien en la primera parte. No se si lo ha hecho. Sí, gracias a la sabia intervención del entrenador en el descanso. Desde luego parece un equipo totalmente distinto. Vamos Carlos Castro. El Brex. Tener fastidio. Dorsal 10. Dorsal 19. Para llamársela. La despeja. No, Roger. ¡Qué calido! United ha sabido mantener la presión arriba en esa segunda mitad. No cree roberto. Sí, bueno. A pesar de haber dispuesto de un montón de oportunidades para marcar, muestran sabiendo material. Luchan por la posición de ese balón en el aire. Dorsal 23. Después de ese cueteo vamos a bailar nóminas. Rápidamente. Dorsal 7. Dorsal 10. Dorsal 19. Dorsal 3. Dorsal 16. La masa. Dorsal 4. Dorsal 23. No pueden arriesgar el balón. Dispara. La defensa es una muralla. La envía fuerte y lejos. Calidoso Carlos Castro. Jorge López. Y corta el pase. Dorsal 17. Buen toque. Dorsal 18. Se escapó solo. Recogió el rebote. Puede encontrar a uno de sus compañeros. Dorsal 17. Partido nomás. Uy. Casi que yo la hace mi deportivo. Calli. Ya está. Nada más y nada menos que el mayor. Mayor cambió. Pro Evolution United. Este es el que destina es la oportunidad que estábamos esperando. La envía al centro. Vamos, vamos que ganamos. Se acabó. Eh. ¿Usted es de nuevo viejo? De red de vista. El sol se ha suscrito al canal de YouTube. Dorsal 13. Dorsal 23. Dorsal 3. Dorsal 13. Y el árbitro pita el final del encuentro. Pro Evolution United gana el encuentro. Roberto, ¿cuál es tu opinión? Ganaron, muchachos. Por supuesto que a mí me gustó y disfruté. Siempre es agradable ver a dos equipos poniendo el 100% de esfuerzo. Sí, sí, fue un encuentro. ¡Gracias! 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 A ver, ¿dónde es que era? ¿Dónde es que era acá? Sí. Ahí vemos las nomenas. Los titulares, por lo menos. Ya vemos a Millitas. Santa Fe. Lucas Jaramillo. José Caldas. Beijing. Boca. River. Independiente. Santos. ¡Uy, qué equipo! Renato Delano. Diego Robinho. Corinthians. Saúl Pablo. Ahí lo pasamos. Y eso es todo, muchachos. Este es el gran videojuego. Sigan el canal. Muchas gracias.